Los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste, sacerdote eterno y Rey del Universo, a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Ungiéndolo con óleo de alegría para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana. Y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita. Un reino eterno y universal. El reino de la verdad y de la vida. El reino de la santidad y la gracia. El reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y unida aquí ya en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que han muerto. Especialmente queremos recordar a todos los que, de una forma u otra, directores, padres de alumnos, alumnos que hayan podido pasar de esta casa a la Casa Maravillosa del Padre, también, donde nos reuniremos todos y ellos también, con todos los santos y santas, con Santa Cecilia. Y a todos acógelos, a nuestros familiares y amigos, a todos los que en este momento nosotros ahora queremos recordar en este breve silencio en nuestro corazón. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, San Juan Bautista, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros que venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de caldía, perdona nuestra defensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos dejes caer en la perturbación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ibas y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos pueden darse el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenés que ver a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tenés que ver a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, juntás a nuestra paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo.